La selva se abrana, mi diosa se encatada, ahí nos ha caminado, la flor de la cadena. A ver, por su experiencia, ¿qué podría recomendarle al Ministerio de Cultura del Perú, que es relativamente nuevo y ha sido este teatro también bastante nuevo, para que de esta manera se trabaje bien y se desarrolle el tema culturalmente? Bueno, yo creo que un teatro que se ha construido, y desde luego lo más importante es el tener un repertorio, una variedad de todo. Es un teatro donde creo que se deba hacer ópera, que se deba hacer, por supuesto, conciertos sinfónicos, que se pueda hacer valido, que se pueda hacer zarzuela, que se puedan hacer conciertos de todo tipo. En general hay que darle gusto a todo el mundo, es decir, yo creo que el aspecto cultural es muy amplio, y eso es el hecho, que el público esté contento, que haya posibilidades de todas maneras, que haya acceso a todo el mundo, habrá ciertos tipos de espectáculos. Nosotros sabemos que la ópera es el espectáculo más caro del mundo, eso no tiene remedio, es así. Y entonces ya se sabe que cuando hay funciones de ópera tiene que ser caro, pero a veces se puede hacer lo mismo, por ejemplo, se pueden hacer espectáculos, si, por ejemplo, se trae una compañía de nombres internacionales, se puede hacer quizás el mismo día o un día antes otra función a nivel con artistas locales de gran nombre, o que sean verdaderamente cantantes que te dan una garantía, y que a un público, por ejemplo, joven, que las escuelas puedan asistir espectáculos, para también poder tener ya, enseñarle a los niños lo que es la música clásica, la música pop, de todas maneras la aprender, ¿no? O sea que sería, yo creo que es un trabajo arduo, en el Instituto de Cultura, desde luego que tiene, hay una papeleta grande, difícil, pero que yo creo que hay que tener mucha imaginación, y si tienen las personas que les puedan asesorar en cada rama, cuáles son los espectáculos que se pueden traer, y cómo se puede eso combinar a lo mejor con las otras, alguna turné de cualquier tipo de espectáculo que estén haciendo, y que, por ejemplo, vengan a tres o cuatro lugares de Sudamérica, para que esto sea más factible, ¿no? ¿Cómo evalúa el panorama actual que enfrenta la cultura debido a la crisis internacional, no? Desde luego que ha sido una, es un problema global, que nos afecta a todos, y a la cultura le ha afectado mucho, a mí como director de teatro, teniendo la responsabilidad de la ópera de Los Ángeles, de la cual soy el director, lo único que no puedes hacer es bajar la calidad, ahora la cantidad se puede bajar, eso es factible, y al público no puedes darle algo que no tenga valor, le puedes dar menos, si hacías seis producciones, si hacías cuatro, si hacías ocho, si hacías seis, pero la calidad tiene que estar ahí. Maestro, ¿operar en el Perú, por qué no? ¿Operar en el Perú, por qué no? Bueno, digamos que sí, sería algo muy hermoso, muy bonito. Perú, sobre todo, tiene, yo digo que siempre la tradición, las voces de tenor de Perú son, han sido de una belleza extraordinaria, ¿no? Que voy a hablar de mi gran colega, Juan Diego Flores, y anteriormente alguien que cantó antes que yo, pero después coincidimos paralelamente con Lucho Alba, también enorme tenor, y también Ernesto Palacio, ha habido unas voces de tenores estupendas, y por qué no, hay elementos, yo por ahí voy y escucho algunos cantantes, me he encontrado con cantantes peruanos que están batallando, que están tratando de salir adelante, ¿por qué no? Digamos, no sé, yo no le he dicho nunca a nadie que no traer a Operalia a cualquier lugar del mundo, porque precisamente lo interesante de Operalia es que es un concurso que viaja, no se hace en una misma ciudad, sino que todos los años cambian la ciudad. Lo único que tengo que estar de acuerdo con Rolex, que son los patrocinadores, que sea un lugar interesante para ellos, y estoy seguro que Lima no es.